¡Suscríbete al canal! Y Raffaello estaba un poquillo de bajón, estaba un poquillo deprimido y Chocobo le ayudó a su manera. Hoy vamos a continuar la aventura y vamos a ir al pueblo de Lost Time a ver qué sucede por allí. ¡Vamos allá! Estoy preocupada por Raffaello. ¿Puedes ir a buscarle, Chocobo? Pues vamos allá. ¿Qué os asiento tienes tú también con Raffaello, no? Llevas tres capítulos diciéndome lo mismo. Aquí ocurre algo porque esto está muy borroso. ¡Hala, qué bonito! ¡Cielo! A ver qué sucede aquí. Ahí sale Shirma. Y hay un trozo de... ...recuerdo. ¿Un trozo de... ...mis recuerdos? ¿Y por qué tienen que ser tuyos? ¿No pueden ser de cualquier otra persona? Vamos a ver de quiénes son estos recuerdos. ¡Hala, qué bonito! ¡Mira la cara que pone Chocobo en la boca! Chocobo cierra el pico porque si no... ...te va a entrar un trozo de recuerdo en la boca. ¡Esta luz! ¡Ahora lo sé de verdad! ¡Yo soy el oráculo de la luz! Y esta vara es la segunda mano de la torre del reloj en Lost Time. O sea, la amanecilla del reloj. Por favor, cógela, Chocobo. Has obtenido la vara de la luz. Ajá. Muy bien. Cuando esto vaya en el reloj, se abrirá un nuevo camino. Pues vamos allá. Vamos a ir hacia Lost Time. A poner la amanecilla en su sitio. A ver qué nos dice el lobito. Sí, has quitado la oscuridad, Chocobo. Y has traído una sonrisa a la cara de Shirma. Tío, eres como lo mejor. Ahora es tan impresionante que no puedo evitarlo. Has traído el sol de vuelta y... Y ya. No me digas nada más porque si no... Yo me voy a poner también melancólico y no vamos a... ...continuar la aventura. A ver. Anda, mira, tenemos una carta. De Shirma. A ver qué nos dice. Hola, Chocobo. Siento mi letra descolocada. Colocada. Pero estoy con mucho aprizo. Algo ocurrido y muchas gracias por ayudarme a recordarlo. Gracias, Chocobo. Muchas gracias desde el fondo de mi corazón. Y nos entrega una carta. Pues vale. Bueno. Nos vamos a Lost Time. Y a ver qué sucede por allí. Vemos que ya se ha hecho de día también aquí. Mejor. Porque estaba últimamente muy oscuro. A ver. Vale. Aquí ya pasa algo. Vale. O sea. ¿Me das la manecilla para ahora quitarmela y ponerla en su sitio? Pues muchas gracias, eh. Ogno. A ver qué sucede cuando colocamos la manecilla en el reloj. Venga, anda, encájate. Eso es. Ah, que mira. Se pone el reloj en marcha. Pues vale. Tiempo que una vez se ha perdido. Ha comenzado. Ha vuelto a comenzar. Es cierto. Y ese es un paso gigantado hacia el futuro. Hola, Rafaelo. Rafaelo, por favor, dime. ¿Qué le va a pasar a nuestro mundo? ¿Qué es lo que puedo hacer yo? ¡Dímelo, Rafaelo! Tranquila, Shirma, que te va a dar algo. Cuando estoy en el capullo, todo lo que veo son sueños terribles. Los sueños son sobre la gente. Sufriendo, llorando, desesperándose. Tengo mucho miedo. Pero hay algo que tengo que hacer. Tengo que descubrir mi misión. Pues date la vuelta, eh. Que no te voy a cobrar porque me mires. Has abierto tú solo las puertas de la torre. Eh, pero esperanos, ¿no? ¡No vayas! Eh, esa mirada no te favorece nada, eh, Rafaelo. ¡Rafaelo! Bueno, pues vaya. ¡Rafaelo! Yo sigo creyendo en ti. ¡Jolín! Pues el chiquillo está un poquillo así. Sigue deprimido. Pues nada. A ver, vamos a volver un momentito al banco porque vamos a dejar los objetos que conseguimos en la última mazmorra y también el dinero. Vamos a hablar primeramente con el chocobo blanco y vamos a depositar pues todo esto que no queremos para nada. vamos a dejarlo en la bolsa. Bueno, vale. En el estómago del chocobo este que no sé cómo luego nos lo devuelve. Intacto, pero bueno. Sí, bueno. Ya no. Tras pegarle un buen lavado a los objetos, me imagino. ¿O no? Y vamos a dejar pues el poco dinero que tenemos. Pero bueno. Vale. Y ahora vamos a ir a la torre. A ver que se cuece por la torre. No vamos a hablar de Consirva porque ya hemos hablado con ella. Entramos directamente en la torre. Vale. Pues es una mazmorra. Guardián de la luz. Bueno. Ya me estoy viendo que va a ser una mazmorra muy larga. Así que seguramente tendremos que hacerlas en varios episodios. Hoy vamos a ir como ladrón otra vez porque nos va bien con esta habilidad esta este trabajo. Vamos allá. Y suena la música de la torre. Quien quien haya jugado a Final Fantasy 10 reconocerá esta canción. A ver. Vamos a echar alerta para ver el mapa enemigos y tesoros y trampas. Vamos a bajar por aquí abajo y vamos a ir a por ese tesoro que está en la sala central. Vale. Le dormimos a esta mandra y la matamos. Anda, mira, un Tom Berry. Por suerte no no tiene mucha vida. Ahora vamos a ir a por el tesoro que está a ver si matamos antes. Anda, mira, has dormido el cactilio. Mejor para mí. Vamos a ir ahora hacia arriba. A ver, este cactilio. ¡Eh! No me tires monedas, eh. A ver. Bueno, no, directamente vámonos. ¿Para qué perder el tiempo? Va a ser una mazmorra muy larga, así que mejor no perder el tiempo. Echamos otra alerta para ver qué hay en este piso. Ahí está la salida al piso siguiente, pero no. Vamos a coger primeramente el objeto que hay ahí abajo. No, sin antes matar a estos pasados. A ver, Tom Berry primero, que nos da una poción, muy bien. Y a ver, la mandra esta. Adiós. Es bonita esta torre, Pero complica un poco a la hora de ver el mapa. ala, tú que bestia que tan no me pegues, por favor. Ahí hay unas garras que son unas garras. Interesante. A ver. Vale, nos vamos ya porque ya no hay nada más. vámonos al piso siguiente. Echamos alerta como siempre. y estamos abajo a la izquierda. Si izquierda, os vamos a por el tesoro de la derecha. No seas cancino, por favor. Otro. Jolín, qué bestia, ¿no? Tú sí que te has pasado con tanto golpe. Pues nada. Libra, vale. Para analizar al enemigo. Ahí arriba veo un piso de estos de duelo o de tienda de MOG. No sé, ya veremos. Lo cogeremos cuando terminemos. A ver, no me seas pesado, por favor. A las teletransportadoras. Vamos a ir... Ah, vale, tienda de cupo. Muy bien. Pues a ver qué vendemos o qué compramos. A ver, qué tienes. ¿No? Bueno, vamos a vender para empezar. Bueno, vamos a ordenar esto primero un poquillo porque estaba... Vale, vamos a vender una cola de fénix. Vamos a vender también una poción. Y ya. Vale, vámonos. Bajamos al piso siguiente. Ahí se me olvida mirar qué tenía la tienda. Bueno, no importa. Si le volvemos a ver ya... Veremos qué tiene, qué vende. Gafas de evaluación. Nosotros echamos alerta para ver qué hay en este piso. Dos tesoros. Pues a por ellos. Vamos a ir primeramente a por el que está abajo a la derecha. nos intentamos matar a esta pesada mandra que nos sale por el camino. Y en este cofre hay unas alas de teletransporte. Pues nada. Las cuales muy probablemente vendemos. Eh, ¿dónde vas tú? A ver. Y una carta. Ah, no. Un para dormir al enemigo. Bueno, vamos a subir por aquí. Otra mandra pesada. Que intenta dormirnos pero no puede porque tenemos defensa contra sueño. Piso quinto ya. A ver qué hay aquí. Vale, tres tesoros. Ahora vamos a por este castilio que está dormido. Cactilio seco. No son castilios normales. Vale, y subimos un nivel de trabajo. A ver qué habilidad nos da esto. Robar hill de un enemigo. Pues vale, esto vendría bien. Cuando estemos pobres. Cuando seamos pobres esa habilidad nos va a venir de perlas. Ah, aquí nos sale un gigante de estos de hierro. Estos son ya de los de verdad. Ah, maldición. he usado una habilidad que no quería. Maldito botón. Se me ha escurrido y no ha bajado. A ver, te tranquilizas un poquito, ¿vale? Bonito. que algo me dice que eres un poquito brutito. A ver. Ahí están las escaleras para bajar al piso siguiente. Garras de de estos que dan dinero porque sueltan más dinero pero que no queremos para nada. Bajamos al piso sexto. A ver, no podemos echarnos el alerta porque no tenemos magia todavía. La he malgastado sin querer. A ver, pues nada, usamos el truquito este para mejorar un poquillo, recuperar la magia. Vale, y ahora ya sí podemos echar la alerta. Bien. Ah, sí, hay un tesoro ahí arriba. Vale. A ver, vamos a ir por aquí. Derecha. A ver, un flan de estos. Flan amarillo. Anda, mira, lo pones en español. Ven para acá, anda. Que te enveneno. Y vemos por ahí que se acerca también uno de estos mumbas que a mí me gustan tanto. Koeguri. A ver. Anda, mira, una montura de trueno. A ver, vamos a bajar porque no me gusta ni un pelo que estos dos vengan a la vez. Tú, tranquilito, por favor. Eso, te duermes un poquillo, me dejas que te pegue y adiós. Tú te duermes también y adiós. Vamos a ir por ese objeto que está ahí arriba. Adiós. Y estas garras que son garras de tesoro. Vale, para que suelte más objetos los enemigos. que susto me has dado asqueroso. A ver. Vale. Y ya está, ya nos podemos ir. Anda, mira, yo ya paso de ti. Que te den. Ahí te quedas. Aquí hay una cosa que vamos a coger. Vamos a echar ahora la alerta. Vale, ahí arriba hay un tesoro que vamos a ir a por él. A ver. Garras de dormir. Bueno, ya tengo ese efecto en las que tengo ahora así que lo venderé probablemente. Vamos a dar al gigante porque el otro está dormido y no nos puede pegar. Vale, ahora sí. A por el flan. Jolín, ahora me está entrando el nombre de comerme un flan. Pero de los de de los buenos, de los de vainilla. A mí me gustan los flans de vainilla. A ver, bajamos al piso siguiente. ¡No! ¡Mug, no! Jolín. ¿Cómo me fastidia cuando el mando me trolea? ¿En serio? Ahora ya no puedo echar nada ni magia ni nada. Pues nada. Así recordamos o revivimos los viejos tiempos de cuando teníamos que completar el mapa sin la ayuda de las habilidades. Y así lo hará un poquillo más interesante. Pero no me gusta, ¿eh? No me gusta esto. Voy a arriesgarme a coger eso. Bien, me ha curado. Porque podía curarme o quitarme vida. Y por suerte nos ha curado. Bien. Sin necesidad de tirarnos un... Vale, subimos un nivel de tirarnos una poción. Bueno, pues subimos por aquí. Ya podría echarme si quiero la alerta, pero no. Ya no merece la pena. Mejor reservarla para el piso siguiente. A ver. Eso es. Te duermes, te envenenas muy bien y te mueres. Perfecto. Así es como tienen que ser las cosas. A ver el flan. Venga. Que te mueras ya pesado, flan. Dios. Ah. Bueno, ya ves de lo poco que te va a servir que me silencies. y nos vamos. No perdamos el tiempo porque... ¿Para qué? Piso noveno. Ahora sí, nos echamos la alerta. Y hay un tesoro aquí, ¿vale? A por él, que es una cola de fenex. Bueno. Ahora vamos a ir a para esos dos que están ahí abajo. A la izquierda. De vosotros paso. A ver si consigo matarle antes de que venga el otro. Vale. Bueno, como está dormido, matamos al otro. ¡Eh! Tranquilito, por favor. Que yo no te he hecho nada, ¿eh? Bueno, en realidad te estoy matando, pero bueno, es como si no te hiciera nada. O no. A ver. Vamos a coger... No, por favor. No quiero salir sin coger estas dos cosas. Maldición. Me ha maldecido maldito la... la montura. Pues vaya. Pero creo que tengo... Mira. Ahí hay una habitación de estas de duelo, pero no voy a cogerla todavía. Voy a usar el... un... ¿Cómo se llamaba? Dispel. Esto. El... Dispel. Para quitarme la... Maldición que tenía la montura. Disipador. Eso era. Ya no me acordaba de la traducción. Vale. Pues vamos. ¿Dónde hay tesoros? Aquí hay uno. Es un... Ah, una bebida. Uno de estos elementos que... Solamente le hacemos uno de daño. Sí. Pero este es nuevo. Este es el elemento luz. Eh, te tranquilizas, por favor. Ahora vamos a coger... Este... Objeto tras matar a este flan. Pues por supuesto. Ah, unas gafas de evaluación. Pues vale. Pero de las buenas. De estas que evalúan todos los objetos de golpe. Vamos a matar a este cabinejito. Será asqueroso. Me ha atrapado en el suelo. No me hagas perder el tiempo, por favor. Que no sirve de nada. Y... Ah, mira que bien. Me curo. Y otra bebida. Otra poción. Vale. Nos vamos. Vamos así. A usar esta... A ver dónde nos llevo. Ah, vale. A sala de duelo. A ver qué monstruo nos sale. ¡No! ¡El ladrón de Moog! Ah. A ver. Está a dos. A ver qué le he hecho. Voy a echarle... Vamos a... Vamos a envenenarlo. Bien. Me intentas robar. ¡Sorpresa! ¡Has fallado! ¿Has fallado? Y os voy a explicar por qué. Ha fallado. No me ha conseguido robar ninguno. Porque en la montura que tengo... Le hemos puesto... Bueno, antes de empezar el episodio... Le he puesto yo... Esto. Que previene el robo. Para que los enemigos no me roban. Te chinchas, Moog. No has conseguido quitarme nada. Te fastidias. Ja, ja, ja. A ver. Vamos a cegarlo. Eh. ¿Dónde vas? ¡Ah! Claro que va a intentar... Va a intentar escapar. Porque... Eh... Como se piensa que nos ha robado algo... Intenta escaparse. Pero no me ha robado nada. Por mí te puedes ir. No consigo la experiencia. Pero bueno. Adiós. ¿Recordáis lo que dije de que no se debe de robar? Pues ahora lo retiro. Te has vengado, eh. O sea... Te has robado... Te has... Vengado porque... Como yo te robé... En... Al principio... Ahora me robas tú. Pues muy bien. Aquí todos... Aquí todos somos unos chorizos, ¿no? En fin. Bien. Hemos conseguido un checkpoint de estos que... Nos permite... Continuar desde aquí la próxima vez que volvamos. Que volvamos. Así que creo que voy a ir dejándolo por aquí. Porque ya llevamos un buen rato. Y ya en el próximo episodio... Continuaremos desde este piso. El piso undécimo. ¿De acuerdo? Continuaré muy pronto. Espero que te haya gustado este gameplay. Gracias. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!